vamos a sudar el cuerpo entero este si hay que firmar el borde de la firma ahí donde entraste voy para el borde así voy a caminar así este es loco mire todo el borde es lo más grande tiene este palo ciego o bajo su ciego tiene un huevo es 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 un huevo y trson si no se ocurre para qué es un huevo tr eyelids truedes Gracias. Déjame filmar la antena. Gracias. 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 Raúl Abraham. Un ejemplo. Fatma de Córtula. Esto es en la hora que he trabajado en esta. ahora están llegando al vuelto ok, seguimos ya se fueron las motos ok, seguimos toda referencia un viajecito y el punto que está más arriba es el punto que es de las esmeraldas a ver que ese si era que si, bueno, se me queda más adentro si, como el doble de lo que fuimos si, vamos a arrecho no hay remedio el especifico es el remedio para la culera el dice ahí que para todo tipo de serpiente menos la coral menos la coral el coral no tiene bueno, yo creo que la otra tampoco tiene remedio la cuaima piña, ¿no? pero esta estaba, se ve que estaba adulta ya super adulta si, bueno esa bicha, normalmente son asedidos si, ¿no? asedidos más, 40 o 50 asedidos así la de Vittorio la bicha bien criada si si cuando el hombro pasó le pasó por encima le iba a dar la bicha le daba inmediatamente el siguiente que pasara ahí le iba a dar pero esa no que no no pueden morder sino los dedos no se puede no, entonces cuando está chiquitita pero la bicha de la boca grande mhm no me acuerdo porque esa bicha no es verdad si mentira entonces la bicha no es verdad cuando ella es chiquitita ok que te agarre así aquí en partes partes aquí mhm pero de ese tamaño la bicha de la boca así claro que con una bota no te vas en el cuello si no es acá abajo pero te agarra descalzo pero nos sentamos ya en la mesita de la doña Yay oye si compramos fresquito y comemos ya si hay algo ahí trajimos comida ah de verdad entonces es que o sea donde ella dijo que no vamos a parar ah de regreso no ni de ida ni de ida o sea o sea le dijo que no fuéramos a dejar el carril no 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 cogemos con con fresco de indio con agua si creo que bolivia la verdad es sí si es y zorro no y ah 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 e a Google ¿Lo volamos? Si old o o y o El que le pasa por encima murió. El que le pasa por encima era como las 7, salimos ahorita, si, que hora es, 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 que hora es.